Hola, soy Dina y esto es Libros sin Punto. Hoy voy a hacer un vídeo de protesta, de protesta, un vídeo breve y cabreado, o sea, muy cabreado porque acabo de saber la noticia y estoy enfadadísima porque hay algo que no puedo entender y son las incoherencias, las incongruencias y la gente que va en contra de la cultura y sobre todo si van en contra de los libros. Es algo que me enfada muchísimo y este es un vídeo de protesta. Ahora, protesto porque la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que le va a subir el IVA a los libros porque resulta que han hecho un estudio en el que el IVA súper reducido de los libros no compensa a nadie, solo compensa a la gente que tiene dinero. Es un estudio. Vamos a ver, esto no solo afecta a los libros, afecta al ocio, a la cultura, al transporte y a la hostelería, si no me equivoco. Entonces han decidido que el IVA súper reducido que le aplicaban a todas estas cosas, que era de un 4%, pues se lo van a subir a un 21% porque no compensa, no le compensa a la gente que pasa penurias, no le compensa estas reducciones del IVA y entonces lo van a poner al 21%. Todo esto viene dado porque por lo visto en Bruselas les están metiendo una caña loca al gobierno para que muchos productos de los que tenían IVA reducido pasen a ser de IVA normal porque teníamos demasiados, más que cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces esto no puede ser, con la que está cayendo hay que volver al IVA normal del 21% en la inmensa mayoría de los productos, salvo que sean productos de primera necesidad tipo leche, huevos, aceite y ese tipo de historias. Porque la que se viene, ya os digo, debe ser mundial. El caso es que yo no entiendo que esto se aplique a la cultura y al ocio. No lo entiendo, yo no sé, pero en la literatura es que me parece tremendo porque además se lo suben a todos los libros, a todos los libros, o sea, sin piedad. Libros didácticos también, o sea, no es libros didácticos la palabra que estoy buscando, pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? No solo a libros de puro entretenimiento, sino a todos los malditos libros. Y no sé, yo creo que como un canal dedicado en cuerpo y alma a este sector, al de los libros, tenía que hacer este vídeo de protesta porque es que estoy, que me sale humo por las orejas. Y al otro día me cabreo muchísimo porque le subieron el IVA a la Coca-Cola. Pero bueno, ahí me tengo que callar porque dicen que es para que no estemos gordos y para reducir la diabetes y no sé cuántas historias. Y bueno, aunque yo soy muy consumidora de Coca-Cola y eso me va a afectar al bolsillo directamente, bueno, pues me aguanto y me callo la boca. Pero lo de los libros, lo de los libros no lo entiendo y por ahí no paso. Espero vuestros comentarios, a ver si vosotros entendéis algo. O sabéis decirme a santo de qué va a beneficiar en algo a alguien que le suban el precio a los libros. Porque no solo va a perjudicar a los libreros y a las personas que consumimos libros. Va a perjudicar a todo un sector enorme. Va a haber pérdida de empleo, pérdida de negocio. No sé, me parece un desastre de decisión. Y bueno, espero vuestras opiniones al respecto y a ver si estáis la mitad, la mitad solamente de enfadados que estoy yo. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. Prometo un vídeo más cordial para la semana que viene. Pero esto tenía que decirlo sí o sí. Adiós.